ustedes me dirán que es esta pieza porque la verdad que yo no lo sé sé que es una pieza de esta word pero yo dije bueno se la compré a la nieta a la hija mía que colecciona esto y mirando aquí abajo creí que esto era una alcancía pero aquí viene el perro por donde está la hecha la de dinero porque no se ve ni un hueco ni un hueco primero tenía aquí arriba el stick es ese que le ponen de precio se lo quité y nada así que no sé ustedes que son los expertos me dirán porque esto tampoco se abre por aquí no tiene ningún hueco por ningún lado no le veo nada 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 en ningún lado o no sé qué ustedes creen de esto perdí mi dinero además que fueron dos pesos pero eliges una alcancía o algo de eso no nada nada alcancía a lo mejor esto no sé lo voy a que se abra por abajo y le pongan una vela y adentro no sé con una luz voy a tratar de sobre qué pasa